Pero, Yomari, ya, nos has tenido súper nerviosos con todo el programa. ¿Está embarazada o no, Francisca Lachapel? Yo estoy tensa. Yo no te puedo responder eso, pero la bella Francisca te lo puede hacer. A ver. Francisca, yo veo un glow diferente. Bueno, no me he hecho la prueba, no sé. No sé, entonces. No estoy embarazada, Yomari, pero ojalá Dios. Yo me muero, Yomari, por ser mamá. O sea, me muero por ser mamá. Es una cosa, no sé, muy fuerte. Eso me hace tanta ilusión. Eso es como un súper sueño. No sé, tener la oportunidad de, no sé, de ver esa carita, de guiarlos, de, no sé. Eso es un sueño muy grande que yo tengo. Y te lo digo yo. Por eso hablaba del plan de vida, con la boda, porque tú tienes como todo marcadito, ¿no? Según tú. Me caso en esta fecha, me voy de vacaciones en esta fecha, tengo mis hijos, si Dios quiere, en esta fecha, y así. Pero bueno, los planes de Dios siempre son mejores. Yo he hablado también esto con Francesco y le he dicho, Baby, Diosito siempre me ha guiado, ha guiado nuestra vida. Y a donde nos ha dejado ha sido perfecto, así que porque ahora tenemos que dudar. Cuando tenga que pasar, va a pasar. Y a donde nos ha dejado, va a pasar. Y a donde nos ha dejado, va a pasar. Y a donde nos ha dejado, va a pasar. Gracias por ver el video.